En el caso concreto, como quiera que no se demostró que el polígono Las Velas corresponda a una zona de playa, bien de uso público, la venta del citado predio mediante escritura pública 408 de 2009, suscrita por Judit del Carmen Pinedo Flores en su condición de alcaldesa de Cartagena y Luis Edgar Restrepo Pineda, como representante legal del Hotel Dan, no versó sobre un objeto ilícito. En su lugar, se acreditó que el denominado polígono Las Velas es un área de terreno no reconocida en los títulos de propiedad del Hotel Dan, sobre el cual se encuentra construida parte de la piscina y del salón de eventos del hotel desde 1971. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve confirmar el fallo del 7 de octubre de 2020, proferido por el juzgado segundo promiscuo de circuito de Turbaco, en cuanto absolvió a Judit del Carmen Pinedo Flores y Vivian Eljaid Juan, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Ordenar la libertad inmediata de Judit del Carmen Pinedo Flores y Vivian Eljaid Juan, privadas de la libertad por cuenta de esta actuación, la cual se hará efectiva siempre y cuando no tengan requerimiento por cuenta de otras autoridades judiciales. Contra la presente sentencia no procede recurso alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!